...y con Alberto te identificás... ...por las propuestas, exactamente... ...con Alberto te identificás... ...porque a ver, uno habla del peronismo, se habla de un peronismo, pero vamos a ser sinceros... ...Menem también está en el partido justicialista, pero era menemista, a ver... ...los kirchneristas son kirchneristas... ...son bastante panqueques con los partidos... ...se habla del peronismo porque bueno... ...pero si vivís se muere de nuevo... ...pero mismo hasta los radicales... ...de hecho Alberto empezó con... ...los radicales también, con nada que ver... ...¿qué son los radicales? Bueno, era Cobos, que después terminó siendo vicepresidente Cristina... ...claro, porque comenzaron un partido centenario como el radical... ...no existe más el radicalismo, es verdad... ...como lo detonaron el radicalismo... ...el emblema, bueno, para mí del radicalismo por mi edad era Alfonsín... ...era como el líder, para mí el radicalismo era Alfonsín... ...otro gran orador, otro gran orador... ...gran político... ...con Alberto te identificás plenamente, Luli... ...gran orador, muy bien, ahí peleando cabeza a cabeza con Cristina... ...sin duda, sin duda... ...lo que pasa que también Alfonsín venía de la dictadura militar... ...también tenía otro peso histórico... ...un contexto histórico que no le dio Cristina... ...país dificilísimo... ...los carapintados... ...y si bien, obviamente, que también dejó un país incendiado a nivel económico... ...a todo el mundo lo quería Alfonsín... ...fue el padre de la democracia... ...sí, igual me parece que el gran reconocimiento de Alfonsín le vino con el tiempo... ...porque si tomás, por ejemplo, durante todo el gobierno de Menem... ...yo era muy chiquita, tampoco puedo opinar tanto de ese gobierno... ...era mala palabra... ...bueno, por eso te cuento... ...claro, sí, Alfonsín era mala palabra... ...por eso te cuento... ...pero bueno, pero pará, el velorio de Alfonsín... ...chicas, y cómo terminó de la rúa y cómo, digamos... ...después vas evaluando lo que fueron todos los gobiernos democráticos... ...y a Alfonsín que le tocó lo más difícil... ...no, y te acuerdan cuando el radicalismo se unió con el prepaso... ...Megir, el Chacho Álvarez... ...el juicio... ...el juicio... ...por eso, sería Macri el primero que no deja al gobierno, no peronista, ¿no? ...porque de la rúa lo tuvo que dejar antes... ...el que va a completar el mandato... ...el que va a completar el mandato... ...Alfonsín lo tuvo que dejar antes... ...pero ya hay... ...no, no, no, Dios quiera que sea todo... ...que deje el mando el 10 de diciembre... ...yo creo que hubo un guiño de ojos podría decir... ...ayer, a la noche en el discurso de Cristina... ...cuando Cristina dijo... ...queremos que Mauricio entregue el mando el 10 de diciembre... ...y del otro lado, vos fíjate, que inmediatamente... ...la medida del CEPO... ...no le llamó la atención que justo ayer a la noche... ...la medida del CEPO... ...era poco duro... ...es que esa medida tenía que haber tomado hace... ...es que esa medida no la tomaron antes... ...porque si no... ...sacaban el 20%, claro... ...sacaban el 20%... ...obviamente, que también está mal... ...porque la verdad que se fugaron muchas reservas... ...ya quiero hablar de ese tema... ...de la entrega del mando así... ...ya termino con este tema... ...ella nunca fue a entregarle el mando a Mauricio... ...habló ayer de la entrega del poder... ...ayer dijo que sí, pero no lo hizo... ...ella no lo hizo, dijo... ...hasta el último momento hice todo lo que había que hacer... ...nunca lo hizo, nunca fue... ...nunca le puso la banda, lo felicitó, ni nada... ...a ver, tal vez hay un cambio, chicos... ...yo ayer noté, más allá de... ...obviamente de la bronca de... ...del nuevo gobierno, digamos... ...de la bronca de cómo queda el país, ¿no? ...indudablemente porque tienen que remontar... ...tienen que sacar del fondo al mar un Titanic... ...bueno, pero ellos se propusieron... ...pero ¿y cuál era la bronca de Cristina... ...para no entregar antes el bando... ...y ahora sí tener que recibirlo? ...no es poco... ...vos no le aconsejarías entregar el bando... ...yo ayer noté como... ...noté de ambas partes algo conciliador... ...lo noté también hoy en la foto de Mauricio con Alberto... ...digo, ojalá... ...hay que festejar eso también, chicos... ...ojalá que no... ...sí, pero por eso, lo que dice Denisse... ...conciliador, es una buena señal... ...es una buena señal... ...los dirigentes tienen que estar en estos momentos de crisis... ...y si no estamos unidos... ...no sacamos adelante el país... ...por eso, por eso, por eso lo que dice Denisse... ...porque el 2015 también, cuando ganó Mauricio... ...al otro día Cristina no lo invitó a la Casa Rosada... ...para desayunar como... ...no, al contrario... ...no es un pase de mando, chicos... ...es re importante... ...en cuatro horas... ...era lo que dijo el pueblo... ...más allá de que lo hayamos o no votado... ...estés o no contento... ...Mauricio había ganado... ...y la presidenta... ...no le pasó... ...es un símbolo... ...nunca el mando... ...¿a vos te parece correcto como asesora política eso? ¿te parece lindo para un país en democracia? ...no, no, no... ...a mí me gusta la conciliación... ...como lo que pasó hoy con Alberto y Mauricio... ...a mí, yo siempre apuesto por... ...por que haya buena... ...que haya buena predisposición de ambas partes... ...por más grieta que haya... ...por más pensamientos opuestos... ...que puedan... ...pero no te parece que el discurso de Alberto... ...que puedan haber... ...me parece que lo más sano es eso... ...el discurso de Alberto... ...incluso el de Axel Kicillof... ...y el de Cristina... ...profundizaron totalmente la grieta... ...bueno, el de Axel fue duro... ...pero en cuanto a la economía... ...pero fue muy realista igual Kicillof... ...chicos, en su... ...te guste o no... ...grieta al 100%, yo lo estaba viendo... ...y me sentí muy alejada de eso... ...entonces para mí fue grieta... ...Fernanda, yo miro otra cosa... ...yo miro más allá del discurso duro... ...y vos estás mucho más allá de la realidad... ...como está la realidad... ...yo miro a una Cristina... ...y a un Alberto que dijeron... ...¿cómo? ...que soy una ignorante al lado tuyo... ...que mirás otra cosa... ...yo soy una persona que votó... ...que soy del pueblo y te estoy diciendo lo que sentí... ...no, no, vos mirás una cosa, yo miro otra... ...no te estoy menospreciando lo que vos mirás... ...yo te estoy diciendo que yo miro otra cosa... ...opina después... ...pero no podés validar lo que yo sentí ayer... ...ya que, Alberto, Cristina, ya queremos que Mauricio... ...me dejás terminar, por favor... ...digo, que Mauricio llegue hasta el 10 de diciembre... ...y del otro lado ves una medida del cepo... ...digo, una medida económica... ...con respecto al cepo duro... ...digo, ¿te estás dando cuenta que están trabajando en algún punto... ...para que todo llegue a unos términos? ...no me puedo comprar ni un dólar... ...yo lo veo de ese lado, bueno, vos lo ves de otro lado... ...yo lo veo de ese lado... ...no, no solo vos... ...el 95% de los argentinos... ...se quejan de que no pueden llegar a fin de mes... ...y les molesta un cepo de 200 dólares... ...¿quién puede comprar 200 dólares? ...y según vos, fuera del desacierto... ...insisto, según vos... ...fuera del desacierto de Marcos Peña... ...¿cuál fue otro desacierto en la gestión de Macri? ...no, bueno, chicos, el tema económico... ...indudablemente a Mauricio lo que más le pasó es el tema económico... ...sí, perdió... ...Macri perdió los votos de la clase media... ...y este país, la mayoría es clase media... ...y sentís que conredrado si hubiese estado en la administración de Redrado... ...no, pero dale conredrado... ...no, obviamente es una mujer, es una mina... ...que tiene conocimiento de la política monetaria... ...porque estuvo durante 8 años al lado de un tipo que fue el presidente del Banco Central... ...algo tenés que aprender de algo, te tenés que interiorizar... ...pero más allá de eso, Barbie, gracias por tu... ...en muchos lugares donde iba... ...por eso digo... ...yo a mí me gusta saber... ...las cosas que escribo, vos me podés preguntar en mis tweets... ...más allá de los que son informativos o los que tiran, no sé... ...se juntó tal con tal y hablaron de tal cosa... ...digo, todo el resto de mis tweets que vos me preguntás... ...yo no escribo por escribir, yo sé de lo que estoy hablando... ...pregunto nuevamente, si Redrado hubiese estado al mando del directorio... ...la presidencia del Banco Central durante el gobierno de Macri... ...¿sentís que la política monetaria hubiese sido totalmente distinta... ...y las medidas también... ...y quizás mucho más exitosa de lo que fue? Pero olvídate de Redrado, yo creo que cualquier... ...más allá de Redrado, creo que cualquier... ...hay muy buenos economistas en el país, chicos... ...está la baña, la baña que fue... ...como podemos decir, nuestro salvavidas en un momento de crisis total... ...si bien obviamente las situaciones del país eran favorables en ese momento... ...por el precio de la soja, bueno, por un montón de situaciones... ...digo, fue un... ...se podría hacer un salvavidas, Roberto... ...y a mí me encantaría que pueda estar en el próximo gobierno... ...pero bueno, eso ya va a ser una decisión de... Luciana, ¿qué futuro político le ves a Macri a partir del 10 de diciembre? A ver, antes de... ...mira, si me decías hasta las paso... ...yo te decía que la verdad que... ...podría haber, sí, tanto él como Marcos Peña ya directamente... ...y lo veía aún más fortalecido, aún Larreta y aún una Marugina Vidal... ...más allá que con la derrota y todo, yo creo que Marugina Vidal... ...más allá de la derrota tiene una buena imagen... ...una buena imagen... ...y bueno, y Rodríguez Larreta obviamente hizo... ...tanto él como Kicillof hicieron una gran, gran elección... ...con una diferencia abismal... ...pero bueno... ...si me decís hoy, y bueno... ...Mauricio con este 40 y pico por ciento de votos... ...es un montón, ¿eh? Es un gran capital político... ...no quedó tan mal como pensamos que podría haber... ...no, pero chicos... ...piensen aparte que el país detonado económicamente como está... ...arruinado como está, sacó el 41, casi 45 por ciento... ...es una locura... ...se hubiese acomodado un poquito la economía... ...igual, José, voy a decir algo... ...voy a decir algo... ...voy a decir algo y esto... ...creo que me van a dar el... ...el ok varios... ...a ver... ...no todos los votos de Mauricio son para Mauricio... ...si son anticristina... ...y viceversa... ...sí... ...yo te voy a decir que un gran porcentaje... ...de esos 40 por ciento que sacó Mauricio... ...son votos anticristina... ...hay gente que no la quería Cristina... ...más allá y que sea... ...que venga cualquiera... ...me no sé... ...por eso te digo, imagínate... ...es una grieta en blanco-negro... ...sí, imagínate si hubiese estabilizado un poquito la economía... ...un poquito nada más... ...o sea, afanaba... ...porque la verdad que como está el país... ...que saque casi un 42 por ciento... ...el Congreso quedó bastante equiparado... ...el Congreso gracias a Dios quedó equiparado... ...en el 2017 Mauricio hizo una excelente elección, chicos... ...en el Congreso... ...la gente lo bancó a pesar de los desastres... ...y hoy por hoy tenemos... ...un Congreso totalmente dividido... ...genial... ...un Congreso que es casi mitad y mitad... ...conseñado como el Poli... ...Cortita y al pie... ...porredrado lo vas a preguntar de nuevo... ...Cortita y al pie, peor... ...asesora política de Granata, ¿qué le dirías? ¿De Granata? ...sí... ...a la mierda... ...lo único le diría a Granata... ...lo único le diría a Granata hoy... ...es que... ...en vez de estar tan pendiente de lo que dicen de mí... ...de mi chismento con Cintia... ...que se ilusiona esto, se ilusiona lo otro... ...que se ponga ya a trabajar en proyectos de ley... ...chicos, va a ser diputada en menos de un mes... ...va a estar sentada en el Congreso de Santa Fe... ...a lo mejor lo está haciendo... ...claro, ¿vos qué sabés? ...a lo mejor lo está haciendo... ...sí, tienen asesores en general... ...le lleva un minuto ocuparse de Cintia... ...bueno, que lo demuestre... ...porque entonces... ...eso es lo que tendría que mostrar... ...y no hablar de cosas tontas... ...bueno, Luli, no la molestamos más... ...fue un especial de Luli Salazar hoy... ...gracias, Luli, gracias, Ale... ...un aplauso, un aplauso enorme... ...chau, gracias, gracias... ...y terminamos hablando de política, no hay que ver... ...no, genial, este programa lo amo... ...gracias, Luli, nos vemos... ...somos tan profundos... ...qué bárbaro, qué bárbaro... ...somos tan intelectuales acá... ...somos tan profundos que a veces nos ahogamos... ...tan lúctiles... ...guarda, tiembla la nata el próximo Martín Fierro... ...eh, Novarecio, eh... ...yééééééééééé...